¡Combote a muerte con equipos! ¡Hagámoslo! ¡VAT enemigo en el aire! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Tranco abatido! ¡Recargando! ¡Se acerco al helicóptero enemigo! ¡Recargando! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Ataque a ello aliado en camino! ¡VAT enemigos! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Recorda a ti mismo VAT en la espera! Atache aéreo a la espira VAT enemigo en el aire Nuestro VAT está en línea Atache aéreo aliado en camino VAT enemigo en el aire Helicóptero de apoyo a la espira Helicóptero aliado en camino Nuestro VAT está en línea VAT enemigo en el aire Atache aéreo aliado en camino VAT enemigo en el aire Nuestro VAT está en línea Atache aéreo aliado en camino Nuestro VAT está en línea Atache aéreo aliado en camino VAT enemigo en el aire Nuestro VAT está en línea Nuestro VAT está en línea Hemos tomado el liderazgo VAT enemigo en el aire VAT enemigo en el aire Se acerco el helicóptero enemigo Hemos perdido el liderazgo Atache aéreo aliado en camino Nuestro VAT está en línea Nuestro VAT está en línea Atache aéreo aliado en camino Atache aéreo aliado en camino Nuestro VAT está en línea Nuestro VAT está en línea Atache aéreo aliado en camino Nuestro VAT está en línea VAT enemigo en el aire Atache aéreo aliado en camino VAT enemigo en el aire Atache aéreo aliado en el aire Atache aéreo aliado en camino ¡Alcuna vez! Atache aéreo aliado en camino palalada en camino Atache aéreo aliado en camino ¡VAT en el nico en el aire! ¡Ganada! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Se acerco el helicóptero enemigo! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡VAT enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! 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 ¡Cuidado el camino! ¡Cuidado el camino! ¡Nuestro UAG es de línea! ¡Cierre al amor! ¡Ataque a ellos en el camino! ¡Nuestro buque de A3 está en línea! ¡Ataque a ello aliado en camino! ¡Bugle A3, enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡VAT, enemigo en el aire! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡VAT, enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Ataque a ello aliado en camino! ¡VAT, enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Acanto hubo! ¡VAT, enemigo en el aire! ¡Ataque a ello aliado en camino! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Ataque aéreo y haga el camino! ¡Reconocimiento VAT a la espera! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Estamos perdiendo esta pelea! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo y haga el camino! ¡Helicóptero de apoyo a la espera! ¡Helicóptero y haga el camino! ¡Ataque aéreo y haga el camino! ¡El tiempo casi se ha rotado! ¡Misión Pogela, buen trabajo! ¡Helicóptero y haga el camino! ¡Helicóptero! Gracias por ver el video.